Hola que tal familia, que gustazo saludarles de nuevo, bienvenidos a su casa Sneaker Game y bueno continuamos con los unboxing, pues justo te platicaba en otro video que tuve un viaje con la familia a Estados Unidos, a Disneylandia y me compre varios parecitos y este es uno de ellos y bueno vamos a hacer el unboxing de estos Jordan Access como puedes ver la cajita completamente negra, la verdad pues le da su toque premium me gusta que por aquí trae el 23 en color dorado y bueno aquí trae el Jumpman en la parte superior en color dorado que le da su toque premium a la caja, nada más abrir vemos que trae aquí el cubre polvos y bueno justo aquí trae los sneakers tal cual directamente, los Jordan Access, vamos a sacarlos y vamos a platicar un poquito acerca de ellos y bueno como puedes ver este es el Jordan Access, la verdad que me gusta mucho, tiene cierto parecido también como lo puedes ver con el Jordan 1 algún parecido por ahí tiene y está construido en una combinación de piel, en este caso piel perforada para que tenga una buena transpiración tela y material sintético va y por supuesto la suela es de goma y me gusta que aquí en la parte de la suela como puedes ver trae lo que puede, como viene diseñada tiene mucho agarre como viene diseñado, o sea debe tener muy buen agarre porque bueno tiene trazos de diferentes formas, verticales, horizontales, perpendiculares en todos los sentidos y la verdad que se me hace que se ven muy muy padres la suela pues es tipo capsule y tiene una unidad de aire interna aquí en la parte del talón para darle una muy buena amortiguación luego aquí podemos ver que en la parte aquí del tobillo viene el Jumpman y la telita esta o la piel esta es perforada como lo mencionábamos ahorita que le da mucha transpiración, de hecho trae muchas perforaciones a lo largo de todo el sneaker para darle una buena transpiración y algo que se ve muy padre en este sneaker es que en la lengüeta viene la palabra Jumpman pero viene escrita, es decir no es el logo sino que viene la palabra escrita y bueno creo que le da un toque premium como para cerrar muy bien el sneaker y bueno lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la puntuación, diseño, peso y comodidad en cuanto a diseño, la verdad que me gustó el diseño, no sé tanto el color, la verdad no soy muy muy fan del color verde del negro sí, entonces en cuanto a diseño yo le voy a dar un 7 la verdad que me parece un buen diseño, un diseño pasable y tiene un toque de Jordan 1 el Jordan 1 me gusta mucho en cuanto a peso, súper súper livianitos, así como el Jordan 1, muy muy livianitos entonces en cuanto a peso le voy a dar un 8 en cuanto a comodidad también le voy a dar un 8 a mí los Jordan 1 se me hacen cómodos sinceramente así que le voy a dar también un 8 en cuanto a comodidad me encantaría que me dejaras aquí en los comentarios tu puntuación en cuanto a diseño, en cuanto a peso y en cuanto a comodidad y cualquier duda, cualquier pregunta que tengas igual déjale aquí en la cajita de los comentarios y yo me paso por ahí para platicar contigo, verdad y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a guardar estos sneakers, estos Jordan Access en estas cajitas en estas Hall of Fame y esta va a ser su nueva casita como lo puedes ver aquí, lucen espectaculares si te interesan estas cajas, simplemente ve a nuestra tienda en línea sneakergame.mx tenemos diferentes modelos, diferentes diseños en este caso apertura lateral con cierre magnético y ve, lucen espectaculares te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, aquí en Sneaker Game, cuidamos tus sneakers con�받as Howard Glass Angie Justo hasta이라고 j rolls des 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 des